En aquel momento, juntar filosofía y psicoanálisis, ¿era algo viable? En esos años tuvimos una experiencia. Comenzamos el análisis en grupo con drogas, es decir, con ácido y sárquico. ¿Y vos te psicoanalizaste, no? Muchos años, sí. Cerca de 15 años y con ácido y sárquico. Ah, sí. ¿Y te dio resultado? Bueno, creo que sí. ¿Sí? Te sumergías en una cosa, se iluminaba el mundo, las cosas, los colores se agigantaban y después entonces cerraba los ojos para irte de esa derrida y se abría otro campo alucinado, ¿no es cierto? Donde también tenía otras características distintas a esta, pero que en última instancia también te sobrecogía y entonces no podías salir porque si abrías los ojos estabas en este campo de alucinación angustiante. Si cerraba los ojos entrabas en otro. Creo que es una experiencia muy importante para mí, ¿no? ¿Hiciste alguna vez algo un poco profesional anoche antes del partido? Algo que te acuerdes que arrepiento. Sí. Siete de la mañana, estaba a 120 kilómetros donde tenía que jugar. Sí, en Uruguay. Fui a jugar en Montevideo y me fui a Punta del Este con tres amigos y tres amigas. Yo jugué a la final al otro día y nos fuimos a Punta del Este al barco de una de las chicas. Buah. Obviamente, toda la noche en el barco, bueno, desastre. Sí. Yo no estaba. No. Es la primera vez. Obvio. Doy fe que es la primera vez que no estaba. Que no estás a bala. Igual. ¿Qué pasó? Y fui hasta... ¿Sonó alguna alarma? No, lo peor de todo es que yo no podía, no tenía auto, no tenía nada, no podía volverme. Y todos los otros, cinco, se habían acostado, no sabían, o sea, a las ocho de la mañana se habían acostado. Y yo tenía que volver a jugar a la final. ¿A qué hora era la final? A las dos de la tarde. En un barco. No sabía qué hacer. Sí. Y todos durmiendo, imagínate aparte cómo estaban durmiendo. Nadie estaba durmiendo que, uy, tengo un poquito de sueño. No se podían mover. ¿Ok? Coman cuatro. Coman todos destruidos. Y yo con pánico. Y decía, flaco, desperté. O sea, los dos amigos míos. Por favor, despiertes. Decía, me tiene que llevar a alguien a jugar el partido. Bueno, de milagro, la dueña de la casa, la desperté, que era la única que manejaba, que la única que me importaba. Sí. Y llegué, tipo, una hora antes del partido, directo, sin dormir, nada. Y la primera vez en mi vida que gané. Así todo. Así todo gané. En el 87 yo curto... ¿Clave de sol? No, no, yo clave de sol por suerte no hice. Ah, pelitos. Nosotros somos la generación de pelitos. Somos los ronis, pelitos eran los ronis. Claro. Todos los que vinieron después... Girada. Girada. Para, para, mirá esa foto, date vuelta. Pablo Rabo, Adrián Suárez, Ricky Martin. Ricky estaba en lo que sí. Y mirá. Y mirá a Pablito agarrándose los anteos y diciendo, ¿qué carajo estamos haciendo acá? Y Pablito, yo por ejemplo, en esa época ya tenía 21, iba a cuartos. La expresión de Ricky Martin es de sorpresa, ¿eh? Sí, sí. No, bueno. No quiero decir nada, no quiero decir nada. Nos deja ver, Ricky. ¿Qué pasó? ¿Qué algo iba a pasar más adelante? Nos deja ver. Un adelantado, Ricky. No, de mí. La voy a venir, mirá. Es el ruso León el que está acá sentadito. Estamos charlando. ¿Y cómo es tocar en un lugar tan chico? Una vez que tocaste en River. En esa época de hacer dos River fue, primero fue la primera. Hicimos más que Amnesty. Impresionante. Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí, por última vez más. Tu voz te hizo ver, tu luz me alejó del mar. Los niños sonreían a mirarle, el amor me hacía llorar. A partir de ahí empezaron los concertos grandes. Inauguraron un poco un camino. Empezamos a... Los argentinos empezamos a querernos a los argentinos. Empezamos a decir, bueno, vamos a darle un poco más de importancia a nuestros artistas. No tanto esta cosa. Roger Waters realmente. O sea, yo no estoy enojado, pero... Nueve River y Roger... ¿Pero te da bronca? A mí me da orgullo, te digo. No, a mí no me da bronca, pero... ¿Y por qué no puede llenar un artista argentino Nueve River? Soda llenó seis, no sé cuántos. Bueno, está bien, pero un ejemplo. Uno. Vos ves una viola que a vos te gusta, ¿no? Sí. Y vale tanto. Y no te la podés comprar. Soda Bill León. Y vos ves que el tipo, el otro, el que viene acá, tiene treinta de esas guitarras. Pues si yo vivo de lo mismo. La de dentro mío es exactamente igual. Tengo otro pasaporte. Vivo en otro país. ¿Por qué yo no puedo tener una guitarra igual que él? Crapton, mi ídolo. Yo lo amo. La primera vez que vino Crapton yo iba a ser telonero de Crapton. La persona que lo iba a traer me llamó y me dijo la verdad. Si vos vas a tocar con él, no te vamos a pagar. Vas a tocar con la mitad del volumen. Porque yo termino como artista y me dice, yo prefiero que vos no toques. Pero yo vivía a tres cuadras de río y lloré toda la noche y lo escuché. No sabés cómo lloré. No quiero que sea mi mejor amigo. Pero me hubiera encantado. Querías tocar al mismo escenario un ratito antes. Me hubiera encantado. Fue fuerte, ¿viste? Pero igual, yo soy feliz. Cada vez amamos más al público en este lugar porque sé que si no estoy me van a extrañar y yo lo voy a extrañar a ellos. Gracias, David. Y Roger Gordon no está tan mal. Algunos temas buenos que han hecho. Más o menos. Bravo, David. Gracias, David.